¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole, bienvenidos a la guardilla, bienvenidos al trigésimo vídeo de esa partida de Deus Ex Mankind Divided. Nos encontramos en la segunda de las historias de Jensen, la de la precha en el sistema, donde nuestro amigo, entre comillas, Frichard, del juego anterior, del Human Revolution, nos pide que le hagamos un favor, llamemos favor, llamemos espionaje, pero bueno, el caso es que nos pusimos en contacto con varios amigos suyos, con Slow en primer momento, luego con una hacker que ya conocíamos del modo de juego de Bridge, que era Shadow Child, y conseguimos, bueno, del primero conseguimos una tarjeta, con la segunda la pudimos reactivar, y lo que teníamos que hacer era entrar en el banco de Palisade, concretamente no en el banco físico, que era una ubicación diferente, que estaba en el juego principal, sino en las cuchillas de Palisade, donde supuestamente se guardan toda la información digital, no es un banco con cámaras de seguridad, donde se guarda dinero, joyas, activos, cuadros o cualquier cosa así, sino aquí lo que se guarda es información principalmente, y es lo que tenemos que hacer. Han sido seis plantas, las tres primeras costaron relativamente poco subirlas, hasta la tercera, donde nos dieron una misión secundaria de dejarle como un pequeño regalo a la jefa de informática, dejarle un pequeño muñequito de Shadow Child como diciéndole, mira, he llegado a colarme hasta aquí, hasta tu puta oficina. Imagino que esa era la misión secundaria, costó bastante, y luego hemos tenido que correr muchísimo hasta llegar a la, creo que era la sexta, me parece, esta, a ver, sí, esta es la sexta planta. Estamos aquí escondidos en un hueco del ascensor, en realidad ha sido un poco loco todo, las cuatro, el nivel cuatro, cinco y seis prácticamente han sido subir escaleras, subir escaleras, y huyendo de todo el mundo, porque no había manera de poder subir, y se supone que en la zona de ejecutivos es donde vamos a poder cumplir nuestra misión principal, que es sacar datos de santo. El problema es que tenemos una torreta delante y que no sé muy bien cómo va a andar la cosa, pero bueno, la cosa... ya veremos a ver lo que hacemos. Ahí hay otro. Llevas un rato callado, Jensen. ¿Dónde estás? Te sientes solo, Francis? Estoy en el funicular. Entiendo. Entonces, ¿encontraste el registro de clientes en la suite de ejecutivos? Todavía no. ¿Estás loco? Sin él vas a buscar una aguja en un pajar. Te recomiendo encarecidamente que des la vuelta. Confirmación. Conchipado. Vamos. Esto es una cerdada. Porque este de spand tiene un 100% de que nos pilla. Anomalía de detención. Iniciando programa de rastreo. Ejecutando comprobación de diagnósticos. Iniciar patrullas. La presión del agua se registra dentro de los parámetros normales. Secuencia de diagnósticos. Estoy muy tentado. Bueno, da igual. Estoy intentado de hacer un pirateo forzado y de tomar por el culo. Es que no da tiempo. Accediendo programa de rastreo. Acceso concedido. Cadistas pasan por alto. Es el daño que estos hackers han causado. El año pasado, el colectivo apagó la red de tráfico de Londres. Causando atascos de horas. E impidiendo que los servicios médicos pudieran salvar vidas. En Chile, cometieron fraude electoral. Amañando el sistema de voto electrónico. Y eligiendo presidencia de la temperatura del agua se encuentra en los parámetros afectados. En Rusia, drones de combate hackeados atacaron San Petersburgo. Y en Estados Unidos, millones de trabajadores perdieron su trabajo cuando el colectivo filtró documentos empresariales secretos que hicieron que algunas de las empresas más grandes se hundieran. Entre vosotros y yo, el colectivo es una de las organizaciones criminales más peligrosas de aquí. El ordenador de seguridad. El ordenador de seguridad. Ya, ya lo vi. Hay que hacerlo en... ¡Qué cabrones! No llego. No me lo creo, no llego. Acceso de Megal. No se pica la presencia del director del Departamento de Estación y detrás. No se pica la presencia del Departamento de Estación yendeza. Comenzando a comprobación de diagnóstico. ¿Qué crees? Que si supiera que esto es el final del juego, digo, bueno, pues a tomar por saco. Si supiera que esto es el final del juego Pirateo y ya está Hago el pirateo automático y se acabó Es que no tengo Dios que de verdad Joder Será de nivel 1 pero es más jodido que Dios Es jodido La apertura de temperatura en la zona de las cámaras de los servidores Se encuentra dentro de los parámetros de sistema de recuperación Al peso de negar Su puta madre No, 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 no No, no, no Y este es el ordenador de seguridad En teoría este no es Efectivamente este solamente es para quitar la torreta que tengo delante Mantenimiento rutinario del exterior de la estructura en curso Tiene que estar en otro lado Esto no sé lo que es Se supone que es aquí dentro Pero no sé dónde Y me he quedado sin herramientas de pirateo Muy bien Aquí dentro no estaba Encontré la cámara del servidor de archivos No veo don Comenzando a comprobación de diagnóstico El sistema de purificación del aire opera capacidad normal Secuencia de diagnóstico completa Vale Este es el ordenador de Talwar Que tiene nivel 1 de protección Bueno, vale A ver, no tengo palabras para expresar la tristeza que siento Por la pérdida del guardia de seguridad San Timings Yo misma me encontraba en la cuchilla Cuatro, solo dos horas antes de la tragedia Es la tercera vez en los últimos 18 meses Que alguien de su empresa Ha elegido usar nuestras defensas automáticas Para acabar con su propia vida En su momento me sorprendió Y sigue atormentándome Pero como dije hace unos meses Y unos meses antes Y como digo cada vez que uno de sus trabajadores Con tendencias suicidas Decide usar nuestras defensas Para quitarse la vida La terapia no es suficiente No sirve para evitar que vuelva a ocurrir Aún no sabemos por qué el señor Timings hizo lo que hizo Se podría decir que cualquiera que haga una cosa así Tiene un problema emocional Debió dar signos de inestabilidad Antes de tomar medidas desesperadas Ahora buscamos un patrón de autolesiones En sus trabajadores en nuestros edificios Sus trabajadores, grandes profesionales Luchan claramente contra la depresión El estrés y el estrés postraumático Y los problemas que existen actualmente Por el tema de los aumentados Su empresa debería volver a examinar Esta ola de suicidios Y buscar un remedio Que no es una ola de suicidios Espero conocer pronto las medidas Que planea tomar su oficina Si el patrón continúa Sin que se haga nada al respecto Le prometo que se enterará Un superior en la cadena de mando De Tarbo Security Services En mi más sentido Pésame a los compañeros, amigos, familia Y seres queridos del señor Timmins Que seguramente estén Intentando comprender Por qué ha sucedido algo así Por favor Haga que la muerte del señor Timmins Sea la última de un trabajador de Tarbo Dentro de los muros del Palisade Informe disciplinario Aquí tienes el informe semanal De los trabajadores en la cuchilla 01 Papaman Dos trabajadores Están actualmente bajo suspensión Antonin Baba Miroslav Stenic Notas Trabajador digno de conservar Lleva dos días de cinco en suspensión Notas Empleado considerado como imprescindible Pero tóxico Se está entrevistando a candidatos Para reemplazarlo Estamos a punto de hacer una oferta Al mejor candidato Vale Sani Aquí tienes los viajes de tu Los detalles de tu viaje a Londres Limusina Seguridad Portarvos Contrato Hotel Compromisos Tiene una comida con Miller O una cena con Con Ah no Con Miller no Pero Miller no Es Vale La cena si es con Daniel Brown Desayuno Con la familia Comida con la Familia real británica La cena es clasificado Y en el cóctel En la convención Buen puerto Pues suerte Vale Vale Mensaje no enviado Teresa Tu propuesta es excelente Parece que adaptaste muchas de mis peticiones De una manera sencilla Pero creo que aún no hemos terminado El organigrama aún tiene demasiadas capas Que aprobar Que nos mantienen dentro de los límites De la tierra de la microgestión Creo firmemente que una empresa es tan buena Como la gente que trabaja para ella Si nuestros trabajadores pasan la mitad del día Trabajando en algo Y la otra mitad preparando algo Para una reunión en la que justificar Lo que han hecho No tenemos ningún trabajador a tiempo completo Lo que me ha mostrado tu organigrama Es que quizás el problema Es que tenemos demasiados jefes Es un sentimiento bastante común Que hemos recibido en la caja de quejas anónimas De los trabajadores Es que la gente cree que los jefes Pasan la mayor parte de su tiempo Justificando su trabajo E interponiéndose en el trabajo de los empleados En los nuevos borradores del organigrama Quiero uno donde solo esté En la mitad de los jefes Que tenemos actualmente No pienses en el coste financiero Te contraté por tu capacidad Para resolver problemas Y por tu iniciativa Desde que llegaste Me parece que me haces propuestas Que crees que me gustarán En lugar de propuestas Que te gusten a ti No tiene que ver con que yo las apruebe o no Sino con cuál es la mejor solución Para nuestra situación Vale Y aquí tenemos los nombres De las empresas que estamos vendiendo Tango, Mutua, Gato, Seke, Wesley, Yanko Estas son las nuevas empresas Estas nuevas empresas Las adquirirán todas Gabriel Fund Cambia nuestras inversiones Estrategias Los datos de las nuevas empresas Se intercambiarán Con los de varios de nuestros clientes Advertencia a este correo electrónico Vale Pues no sé Si es esto lo que estábamos buscando Sí Pritchard Parece que los fundadores del banco Están comprando y vendiendo Un montón de empresas fantasma Y encubriendo las transacciones Vale ¿Y cómo nos ayuda eso A localizar la cámara de servidores de Santo? Pritchard No hago esto solo por ti Y por tu cliente Si aquí pasa algo más Quiero saber qué es Además Ya he encontrado la ubicación Cámara 204 ¿Y qué haces que no estás allí? Coge el funicular Es la única forma de subir Bueno Estaba claro que el funicular Era el final Si no el final El siguiente punto Al que tenemos que ir Richard Te alegrará saber que estoy en el funicular Y me dirijo a la cámara del servidor de Santo Bien Una vez dentro Solo tienes que insertar el pasaporte Dentro del servidor No lo saques hasta que yo desconecte El sistema localizará mi ubicación Si lo haces Primero debo llegar a la cámara Francis Sé que hay sensores Que me detectarán aún en ocultación Ya sé que te encantan los retos Estamos al final de la novena Jensen Hora de ganar el partido Ejecutando comprobación de diapos Sensores de calor Las cámaras y torretas equipadas Con sensores de calor Son la tecnología más moderna Y vanguardista Que se usará en las cuchillas del Palise Al escanear los cambios de temperatura Los sensores de calor Pueden identificar más rápido Que cualquier otra defensa Al personal no autorizado En una prueba Los sensores de calor Pudieron identificar a los intrusos Hasta 0,7% veces más rápido Que nuestros mejores sensores De movimiento y vídeo Incluso si un intruso Se volviese invisible Mediante un aumento Los sensores de calor Podrían identificarlo Esto al fondo En el fondo Casi casi es una ventaja Para nosotros Porque nosotros No nos volvemos invisibles O sea Si nos volviéramos invisibles Con el sistema de camuflaje Que podemos ponernos Mediante aumentos Podríamos pasar por delante De una cámara O de una torreta Durante unos segundos Y no nos verían Pero ahora sí que nos verían Por lo tanto Para nosotros En realidad no cambia Da igual que sea por calor O no sea por calor Si nos pillan Nos pillan Y si no nos pillan Nos pillan Igual que de la otra vez Estamos trabajando Para mejorar aún más El sistema de sensores de calor Cuando hayamos terminado Será capaz de registrar Cambios microfraccionales En la temperatura Que hay alrededor De las fuentes de calor Existentes Que se encuentren Dentro del alcance De los sensores Los sensores de calor Se han desarrollado De manera interna Por parte del Laboratorio De Investigación y Desarrollo De la Palisade Bank Corporation Caminado por Nicola Pigonska Y Masaki Oshiro Creemos que el sensor de calor Es una buena adición A la familia de defensa Del Palisade Bank Corporation Y continuaremos Dándoles a nuestros clientes Toda la tranquilidad Los sensores de calor Serán los paneles rojos Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ostias Mira que maja la chica Vale, vale La pregunta es ¿Cómo me escapo Del sistema S De calor? ¿Cómo los evito Los sensores de calor? ¿Cómo evito Los sensores de calor? Vale Plan A no funciona Plan B no funciona Mmm ¿Cómo los evito Uy, la puta Vale, si le pego un tiro Con la munición esta Lo dejo atontado Vale, si le pego un tiro Vale, si le pego un tiro Vale, si le pego un tiro No, por el amor de Dios Es cuestión de probabilidades No, 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 si es que da igual Si es que da igual Secuencia de diagnóstico completa ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acceso concedido! Cámaras... inactivas... No tengo control de robots... No tengo acceso a los robots... ¿Cómo que no? Hostias que no tengo acceso a los robots... Mis cojones que no... Venga... Venga... Mañana más... Y este... Vamos a ver si tuviéramos suerte y con este... Coño... Joder... Creo que hay aquí de nivel 5 para poder pillar... Pero... No gracias... No, no, no... Ah, que era el mismo... Podía... Era... Han hecho el ordenador tan jodido... Porque podían haber sido de verdad... La cosa es que ahora las cámaras no me pillan... Claro, las cámaras son las que detectan la temperatura... Firma térmica no auto-motivada... Detelada... Comenzando... Con produitión de diagnósticos... ионos... El Sistema... de purificación del aire... Opera a capacidad... Reводilla... Secuencia de diagnósticos... Completidad... A ver, con calma. Ah, la granada PM. Bueno, es que tengo la granada de fragmentación, pero la de PM no me parece una tan mala idea. Se necesita pasaporte autorizado. Es que yo no quiero ir aquí, pero no sé lo que hay ahí. Hay que ir a la planta de arriba, que claro, ahí ya la joderemos. Ejecutando comprobación de diagnóstico en el sector 1, 1, 7, 5, 9. Secuencia de diagnóstico completa. Alerda. Firma térmica no autorizada detectada. No. 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 Había datos, pero los han movido. Parece que hay una especie de ordenador central. ¿El Palisade roba los archivos de Santo? Tenemos que encontrar el ordenador central. Parece que envían aquí los datos a través de un terminal privado, el de Masaki o Shiro. La transferencia usa microconexiones, así que debes tenerlo cerca. Encuéntralo y encontrarás el ordenador central. Necesitará una autorización de seguridad mayor. Actualizaré el pasaporte mientras siga conectado. Dame un segundo y podrás desconectarlo. Vale, Jensen. Sigue. Ahora tengo que bajar, ¿no? Claro, claro. Vale. Firma térmica no autorizada a detectar. Necesitado estado anómalo, activando un modo de investigación. Iniciando el escaneo de seguridad. ¿Por qué me marca la 204? Pero si me has marcado antes abajo, hijo de puta. Si me has marcado la misión en la planta 1, no en la planta 2. Venga, hombre, no me jodas. Hay que repetir otra vez la gracia. La verdad es que no entiendo a veces el puto juego. ¿Me marca la planta 1? No tengo que recoger la puta tarjeta. ¿Dónde tengo que ir? Vale. Perdona, guapo. Parale a tu puta madre. Que yo tengo el día ocupado. Empieza por estado anómalo, activando un modo de investigación. Investiga, investiga. Iniciando un programa de rastreo. Acceso concedido. Ah, señor Osir, aquí están las 10 mejores hackers que siguen en libertad. Están Shadow Child, Llano, Elliot, Pervizod, Ciudad Creciente, Gato Doméstico, Alawit, Anowak, Emoth, Baba Yaga 50. Supuestamente, dijeron que de los 10 mejores hackers, 2 era Shadow Child. O sea, Shadow Child y otro más. Pero no sé quién es el otro. Se están desmantelando lentamente el grupo. Lo que sea. Ya se han identificado a 43 de los 58 hackers y la actividad de los miembros restantes se ha reducido drásticamente. Este es el primer informe que no tiene ningún miembro de bla 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 entre los 10 primeros. Ha surgido un nuevo grupo, Castle Freaks, pero es el último grupo que surge de las tenizas de Jubihall. Te aseguro que no tengo conexión alguna con Baba Yaga 50. Anthony Baba, no sé qué, no sé cuántas. Vale. Hola, Escoria, cuando me enfrenté a ti en el exterior de tu mansión, lo vi en tus ojos. Puedo ver a través de la gente, me mentiste a la cara, tartamudeabas como un hombre culpable. No aceptaré el dinero que me estás tirando. No lo necesito. Aunque me quitasteis a mi Simona, con mi negocio puedo mantenerme y llevar una buena vida. La justicia irá por ti. Epa. La gente malvada como tú intenta huir de la justicia pagando, pero sé que un día te atrapará. Y será tan dura que tú también desearás estar muerto. Ojalá pilles una enfermedad incurable. Típica frase de troll. La C palabra. Y que el nombre de Saridakis te atormente el resto de tu vida. Esta fue la primera que murió. Acciones sospechosas. Tres trabajadores han creado un recurso adicional para que el Firewall deje que se retransmita un evento deportivo en horas de trabajo. Se ha emitido una advertencia por escrito y se ha actualizado el código. El código criado por los trabajadores ya no supone ninguna amenaza. Un trabajador ha utilizado una USB externa. Dijo que había sido un error. No contenía software malicioso. Se le ha advertido. Hay un escaneo completo en progreso. Se ha emitido una advertencia por escrito. Se ha completado la investigación. No se le ha suspendido. Cero intentos de acceder a una cámara del servidor sin autorización. Muy bien. Vale. ¿Y esto o qué? Perdona. ¿Hola? La puerta esta de cómo se abre. Ah, panel de reconocimiento. Ah, qué bien. Panel de reconocimiento de voz. Reconocimiento de voz preparado. Buscar una muestra de voz del director de tecnología. En esta sala. ¿Dónde? 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 Pues aquí no hay nada. Espera, aquí sí. Relájate. Ya veo los titulares. Masakio, Shiro y su trabajo de toda una vida no se han preparado. Ahí lo tenéis. Ahí está. Es un... Es un... Es una agenda de bolsillo, pero esta vez lleva un este de voz. Un reconocimiento de voz. Y aquí él mismo dice su propio nombre. Reconocimiento de voz preparado. Masakio, Shiro. Análisis de voz en curso. Reconocimiento de voz confirmado. Bienvenido, señor Oshiro. Richard, Oshiro y Talvar se dedican a traficar con información privilegiada. Se puede abrir más lenta la puerta. Eso está moviendo los datos. Creo que Simona Saridakis los pilló. ¿Y la mataron para callarla? La grabación que encontré mencionaba Stanton Dowd. Puede estar involucrado. Conéctame al ordenador centro. Richard, ¿cómo va todo por ahí? Es cierto. Los archivos están aquí. Extraeré lo que necesito y... El núcleo veía. Está cortando la comunicación. ¿Britcher? El canal está atrapado, Jensen. No puedo llegar a la salida. ¿Sabes? Escúchala. Ella puede ir. Virus detectada. Destruyendo la fuente. ¡Oh, joder! No, ¿tenemos que salir nosotros así? Shadow Child. Tengo un problema. He perdido el contacto con Nuclear Snake. Y el sistema ha freído el pasaporte. ¿Qué? Eso... Eso es malo. Muy, muy malo. Sin la señal del pasaporte. El avatar de nuestro amigo no podrá salir de la SRN. Podrán usar su firma para marcar su ubicación. ¿Puedo hacer algo? Aquí hay una silla de la SRN conectada al ordenador central. ¿Vamos a tener que hacer un SRN ahora? Sí. Podría abrir un portal para él si entro en la red del Palisade usando tu frecuencia de Infolink. ¿Puedes hacer eso? Puede que sea la única hacker en la historia que puede, pero no es momento de presumir. Siéntate en la silla y yo haré el resto. Estoy dentro. No veo el avatar de Nuclear Snake. Esto es increíble, Jensen. Por fin puedo ver las entrañas de la seguridad del Palisade. Perdón. Vale. Según veo, está en una partición del servidor del ordenador central. Veo restos de dos avatares en el código. El otro debe de ser nuestro amigo. Me muevo muy raro. Le veo, Shadowchild. Está fuera de mi alcance. No puedo comunicarme con él. Eso es porque los sistemas de defensa virtual del Palisade interfieren con sus conexiones. Si extraes el programa de las torres de datos de este servidor, debería desactivar el control del sistema sobre él. Parece bastante fácil. Me he tomado la libertad de aplicar unos aumentos a su avatar que pueden venirnos bien. Mientras tanto, intentaré abrir un portal que pueda usar como punto de salida. Fijaos en el detalle. Estamos aquí, enfrente, allá arriba, está el avatar. Vamos por el pasillo y se glitchea. ¿Lo veis? O sea, es un bucle infinito. No puedo hacer nada. A no ser que salte, claro. Vale, con esto muero, ¿no? Vale. Vale, este es el programa que me ha dado, seguramente que me ha dado Shadowchild. La defensa del servidor del ordenador central es el más complicado que he visto nunca. El núcleo de IA adapta y rechaza todos los intentos de abrir un portal. Sigue intentándolo. Yo estoy intentando extraer los datos de estas torres. Imagino que esto debe ser lo mismo, otra vez. Ah, no, mira, que pillo. Había un botón oculto aquí. Vale. No, no, mira, que pillo. ¡Ahora. ¡Ahora! ¿Cómo? Vaya percal chaval Esto no funciona, Jensen El núcleo de IA de la cuchilla es demasiado rápido Y evita que cree un portal estable dentro del ordenador central Habrá que hacerlo de otro modo Puede que tenga uno Puedo crear un agujero en las defensas externas E invitar a algunos saqueadores para que ataquen los servidores de los clientes a la vez Causar alguna distracción y que el núcleo no se fije en el ordenador central Muy hábil Te advierto que a nuclear smear no le va a hacer mucha gracia No tiene elección, hazlo Vale ¿Dónde tengo que dejarlo esta vez? No veo el punto donde tengo que dejarlo No veo el punto donde tengo que dejarlo No. No hay una sensación de que resbala cuando caemos, es que parece hielo, puramente dicho. Me he quedado sin opciones. No. Ahora el botón Vale. Es una sensación de esas de no llego, no llego, no llego. Vale. No, en serio. Mientras hablamos, todos los saqueadores están atacando a los servidores. No teníamos ni el tiempo ni las opciones de nuestra parte. ¿Encontraste lo que buscabas? Eso espero. Lo sabré después de analizar los archivos en el mundo real. Hablaremos de eso cuando estemos a salvo fuera de aquí. No. 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 en un bucle porque está la puerta bloqueada no entiendo, no entiendo una mierda creo que no había salido realmente ya te tengo Jensen, perdí la conexión contigo un momento ya estás fuera de la SRN? si, nuclear snake también bien, he trabajado en una opción de huida para ti hay una trampilla en la parte inferior de la cuchilla es una salida rápida pero también un largo descenso al río es por ahí o marcharme por donde vine luchar o caer si, vuelve a tu apartamento hay que hablar de algunas cosas shadowchild, tu y yo también tendríamos que hablar en privado vale nuclear la puerta del ordenador central está abierta Jensen seguiré trabajando para mantener desbloqueada la trampilla exterior gracias ahora shadowchild ¿dónde tengo que ir? como no, a la planta de arriba ¿dónde tengo que ir? como no, a la planta de arriba ya estamos liados que quiere estar el mapa de la planta de arriba no 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 la planta interior está desbloqueada buena fortuna gracias pero como sigues conectada a los sistemas de la cuchilla simplemente da gracias a que sigo y sal mientras puedas amigo mío salte una cinemática justo cuando iba pa'l mar ¿por qué hay agua una planta por debajo? después de un funicular del... ¿como? ¿perdona? ¿Qué pasa? ¿Fisura? ¿Quieres decir que no cerraste el agujero? ¿Por qué debía hacerlo? Además es imposible. Las noticias de lo que hicimos están corriendo como la pólvora en la red oscura. Los saqueadores atacarán los servidores del Palisade día y noche para llegar a la verdad. Es algo bueno, Jensen. Era lo que queríamos. Quería saber qué es lo que pasaba dentro del banco. Y al final solo hemos arañado la superficie. Estoy deseando saber qué descubrirán otros. Esto cambiará las cosas. En este mismo instante miles de saqueadores están accediendo a los datos en pequeñas cantidades. Es una pequeña grieta en una presa, pero puede crecer e incluso hundir al Palisade Bank Corporation y a sus fundadores. Esperemos. Dime una cosa. Ahora que ya no tienes el apartamento, ¿qué vas a hacer? Mi pareja y yo estamos discutiéndolo. Nos mudaremos a los viñedos de California o a Argentina. Pero una cosa es segura. Shadow Child no se va a quedar en Europa. Vimos correos de esta chica. Nuclear Snake está muy enfadado por el bridge. Creo que tardaremos un tiempo en hacer las paces. ¿Cómo le dices a alguien así que necesita terapia? No lo haces. Chao, Jensen. Chao. Dice, de todos estos lugares, hubo un correo que leímos que decía, de todos estos lugares, ¿cuáles son los que más te gustan? Dice, pues Argentina. Buenos Aires no lo he visitado y Estados Unidos tampoco, pero ambos tienen buen vino. No nos han identificado. Shadow Child no ha tenido suerte. Se va a marchar. Entre tú y yo, creo que quería que la localizasen. Había otras opciones. Esto iba a ser una pequeña investigación, Asanto, pero gracias a ella, somos responsables del Burstock del pirateo. ¿Ayudó a sacarte de ahí? De todos modos, ¿te olvidas de lo que hemos encontrado? Que Osirio y Talvar han estado accediendo a los archivos confidenciales de sus clientes y ganando millones de forma ilegal a través de información privilegiada, hablando de infracciones en la privacidad. Es peor que eso, Pritchard. La grabación que escuché mencionaba la muerte de Salidakis. Creo que descubrió lo que estaban haciendo y ellos la mataron por eso. ¿Has averiguado algo sobre Stanton Dowd? Solo que no hay mucho más con lo que seguir. Por lo que puedo ver, es un multimillonario de toda la vida al que se le da mejor perder que sacar beneficios. Osirio parecía preocupado por la gente a la que representa a Dowd. Tiene que haber más. Si quieres, seguiré investigando, pero sospecho que será una pérdida de tiempo. Mientras tanto, puede que tu corazonada sobre Salidakis sea cierta, pero seguimos sin tener pruebas sólidas. El esquema de información privilegiada es un hilo interesante que investigar, pero es complicado. Porque encontramos la pista ilegalmente, cometiendo el mismo delito que ellos. Exacto. Entonces, ¿qué quieres que haga? Publiquemos lo que tenemos en la red oscura. El mundo tiene que saber que el Palisade Bank es una farsa. Y quizá la investigación cobre vida propia. Si los saqueadores como Sado Chai lo tienen, se sabrá. Sería una ocasión para hacer justicia con Simona Salidakis. Lo que tú digas. ¿Qué pasa contigo y tu cliente? ¿Encontraste algo en los archivos de Santo? Sigo analizándolos. Hasta ahora sus planes para Rabia parecen legítimos, aunque el calendario es bastante duro. Tiene que serlo. Si se aprueba la ley de restauración humana, muchos aumentados no tendrán más remedio que mudarse allí. Eso podría ser bueno o malo, depende. Es solo... Espero que no lleguemos a eso, Jensen. Ninguno de nosotros. Yo también. Bueno, por mucho que hayan disfrutado de esta pequeña aventura tuya, tengo que... Volver a ser el deprimido solitario que tanto te gusta. Claro que lo entiendo. Además, tengo que hacer un informe para mi cliente. ¿Sabes, Jensen? Puede que sea la última vez que trabajemos los dos juntos. Suponiendo, claro, que no te medio maten mientras vuelves a salvar el mundo y me llames para... Adiós, Francis. Cuídate mucho. Hombre, mucho mejor que el otro ha estado. En la huida del banco me la tienen que explicar de otra manera, ¿vale? O sea, ¿cómo es posible que hayamos subido por un funicular, ¿vale? Un montón de metros para arriba, a una zona donde habían dos metros. Y donde habían... Justo cuando terminaban los dos metros... O sea, dos metros, dos plantas, ¿vale? Subimos un montón de metros para llegar a una zona con dos plantas. Entonces, de repente, mágicamente, vamos a la planta superior. Abrimos una trampilla y encontramos agua. ¿Cómo es posible que encontremos agua justo en ese punto? Y a partir de ahí, se supone que salimos nadando del palisade. No tiene sentido ninguno. Hayamos hecho lo que hayamos hecho. Es cierto que el mar estaba al lado. Pero no tiene sentido que el mar llegue justo hasta la planta superior. ¿Qué pasa? ¿Todas las demás están bajo el agua? No, arquitectónicamente no tiene sentido ninguno. Ahora, ha estado muchísimo mejor. Y el personaje de Southside estaba muy chulo. Me ha gustado mucho. Y bueno, Pritzker le han cambiado la voz al español, lo cual es normal. Es normal, el diseño del personaje también ha cambiado bastante. Pero bueno, vale. Ok. Le damos un pase. Ha estado chulo, pero como siempre, sigilo, 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 sigilo. Y apenas puedes sacar las armas, porque si sacas las armas, te revientan. Te funden los putísimos plomos. Y luego había una cosa, cuando hemos salido del SRN, había una cosa muy curiosa. Porque hemos salido del SRN, pero no habíamos salido realmente. Es como que nos habían engañado. Porque poníamos otra vez la vista. No teníamos mapa, no teníamos nada. Y estábamos, o sea, era como cuando sueñas que te despiertas de un sueño, pero en realidad no te has despertado. Lo mismo, es que te desconectas, pero lo que teníamos que hacer era volver a utilizar otra vez la máquina para entonces salir realmente. Porque hay un momento en el que perdemos la conexión. Entonces es como que nos han intentado engañar. Parece que íbamos a poder salir, que habíamos vuelto al mundo real, pero en realidad seguíamos dentro del SRN. Ha estado, ha sido un pequeño detalle. No lo han explicado, pero ha sido un pequeño detalle que ha estado relativamente bien. Tampoco ha sido para volverse loco, pero bueno. Bueno, pues dos de tres. Así que solamente nos falta la de un pasado criminal, que por supuesto lo haremos ya en el próximo vídeo y los que nos hagan falta. Por lo tanto, lo vamos a dejar aquí por hoy. Como siempre, espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida Deus Ex Mankind Divided, que ya queda muy poquito. Y si queréis, ya sabéis, nos vemos en el próximo. Un saludo.